Pues familia coleccionista, miren ya andamos en una T, vamos a ver que colgaron, miren colgaron piezas, Johnny Lightning, como que Johnny Lightning está sacando muchas cosas nuevas, miren este es un Dodge Monaco, ahí está, me gusta la tampografía, miren, colgaron algunos basiquitos, vamos a ver si nos gusta algo de aquí, miren aquí está esta otra camioneta que me encontré la vez pasada, miren, ahora, no es lo mismo, miren este es Chicago Police, ahí está Nice, eh, está Nice, 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 miren, me gustó este, a lo mejor me lo llevo por la pintura que tiene, miren este otro, este es un Ford Mustang Cobra, miren con esos tampos, ahí está bien, eh, no sé, a ver, hay que ver que otra cosa hay nueva, yo creo que eso es lo más nuevecito, miren, esa camioneta y pues, eso es todo, de hecho no sé si ya pasó alguien por aquí, pero, miren aquí están nueve barbotes señores, nueve dólares los Johnny Lightning, es lo que les digo, a veces sí está bien, buscar otra marca, pero también los precios hay que, que os pongan más competitivos, ahorita les enseño, déjenme, déjenme les enseño ya que hay por acá en los hotlets, y vamos a ver si agarramos algo, miren, colgaron algunas piscicitas, miren, el del río Asada en variante rosa, esta es caja, ah, miren aquí en Corvette, esta es la caja F, caja F familia, miren, oh, miren, 69 Chevy Pickup, oh, está bien chida, eh, a lo mejor me la llevo, ahorita voy a ver, este Corvette también está chido, creo que este es el super de esta caja, creo, eh, no estoy muy seguro, ya con tanto, estamos todos revueltos acá, ya no sé ni qué, pero este es el super de alguna caja, si no es de esta, es de la anterior, y miren, chuladita, chuladita, qué chulada, si no se miren, caja F, creo que este también viene en la caja, este, eh, creo, miren, es un 83 Chevy Silverado, chulada señores, chulada, pues poquito, poquito, pero miren, ahí va saliendo, una variante del Corvette, ahí está, a mí este Corvette casi no me gustó, miren, aquí está la troconona, esta sí me la voy a llevar, ¿por qué? porque yo estoy juntando todas las variantes de estas trocas, miren, está bien chido doblar totalmente, y vamos a ver qué más nos dejaron, miren, aquí está un Big Air, un Big, ¿cómo? Big Air, ah, miren, esta tampo revista chingona, eh, miren, ahí está, está así, no coleccioné esto, pero sí me gustan los tampos que trae, eh, está bien nice, está bien nice esa familia, no es que lo vamos a dejar, porque pues no, no es algo que coleccionemos, acá hay otra, una variante, miren, de este yo tengo un verdecito, 85 Honda City Turbo, está bonito, miren, ahí está, ¿qué más hay por acá? miren, uh, chulada, 55 Chevy, chuladota, señores, miren, la pintura que tienes está bien, bien padre, alcanza a percibir una muy bonita pintura, tal vez este sí me lo lleve, a ver, vamos a ver qué más hay, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Hyper Rocket, miren, está más o menos, menos, ¿no? pero pues no es lo que yo me llevo, entonces, no sé por qué la cámara está haciendo eso, uy, ahí está, miren, de repente se desenfoca, pero, pues ahí está, miren, vamos a ver qué más, qué más hay por acá, miren, acá hay otras de estas, me gustan estas art cards por los colores que le meten, y más que es una, es una, este, troquita, eso lo vamos a dejar, nomás me voy a llevar una, miren, pero hay cosas nuevas, ¿eh? hay cosas nuevas, muchas cositas nuevas, miren, ah, miren, oh, miren, miren, ah, yo pensé que era el Honda, él es el Mercedes, es el Mercedes, me emocioné de más, aunque este Mercedes, miren, está bien detallado, totalmente detallado, ahí está, miren, caja, F, señores, miren, ay, no se alcanza a ver, no sé por qué la cámara no me está haciéndole un poquito, miren, a ver, déjame ver, a ver, ahí está, miren, ahí está, caja F, este color está bien chido, la neta, a lo mejor sí me lo voy a llevar por el nivel de detalle que tiene, pero miren, acá está un McLaren, señores, uy, ahora sí nos estamos rayando con las piezas, miren, uh, la, la, este McLaren sí me lo voy a llevar, chulada, está bien detalladito, miren, bien detalladito, en color negro, de hecho, me gustó más que el, que está bonito, pero no, no, la verdad no, no me voy a llevar este, sus focos no son tampos, son puestos, pero si no me lo voy a llevar, si no me lo voy a llevar, y miren, qué me hace por acá, déjame checo, y ya por último, ay, no manches, a ver, acá hay otra, miren es lo que me acabo de encontrar, espérenme, ahorita les enseño, miren, Barbie extra, miren, uy, está bien chulo, este sí me lo voy a llevar, caja F familia, hoy sí nos vamos a llevar buenas piezas el día de hoy, muy buenas piezas que nos vamos a llevar el día de hoy, aunque ya no, no hemos sido los primeros, pero yo creo que somos los terceros en llegar, porque todavía hay muy buenas piezas, y miren, ahí está, pero también me llamó la atención, miren, aquí otra tropa, esta a lo mejor la dejamos, ya nomás voy a agarrar una, miren este Dodge Charger, con esta tampografía, 71 Dodge Charger de R-Cards, uh, la, la, señores, no, pues qué chingón, este sí me lo voy a llevar, está muy chido, caja F, yo creo que este se nos va a tener que quedar, otra lo va a acomodar ahí a donde estaba, pero miren acá hay una motocicleta, caja F si no es caja, miren, este otro, yo me guste un color rojo que tengo de la caja, pero, pues ahí está, ya no hay nada más familiar, si nos rayamos ahorita con las piezas, no más, la mera neta, salieron muy buenas piezas, miren, acá hay otro McLaren, probablemente me lleve este otro McLaren, y de esta caja yo no tengo nada, señores, nada, 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 es nueva, para mí, no la había visto, y vamos a dejar una troca para alguien más, el recuento es que me voy a llevar estos dos Chargers, me voy a llevar estos cuatro, esas dos, y esos dos, uno de cada uno, del único que me estoy llevando dos son McLaren, y bueno, eso es todo familia, vamos a seguirle dando a la cacería, y bueno, ahí está, este también está chulo, pero, pues ya se la saben, hay que seguir buscando, hay que seguir dándole, y pues vámonos, a ver qué sale, bueno, es más, déjame ver, si no hay otra cosita, les enseño, si no, pues nos vamos, fuga, a ver qué hay acá, o miren, eso se le va a ver, pues vámonos, vámonos, es que nos vamos, miren, familia, no me lo van a creer, ando en una Target, no me lo van a creer, pero miren, no hay otro, no hay nada más, miren, no hay nada, miren, y miren, esto es lo único que hay, no me digan que las otras están más cotizadas, que estas, yo creo que esto es una mafia, para mí que, los empleados los habían agarrado, ya nadie se las quiso llevar, y miren, y las vinieron a colgar ahorita, es una simple teoría, no me crean lo que estoy diciendo, es una simple teoría, y miren, acá está, esta serie, miren, este Darsun está chingón, el color está muy bien, la tampografía está muy bien, tiene muy buen detalle, muy buen nivel de detalle, y pues acá yo tengo, yo tengo todos estos, pues, tengo el Pagani, el Nissan GTR, este ya lo encontré cuando recién salió, me rayé, ah, miren, inclusive acá está el Pagani, miren, aquí está el Pagani, miren, está, está más o menos el Pagani, déjenme ver si está el Nissan GTR, porque al estar esos dos, se me hacen, no, nomás lo único que se llevaron fue el GTR, fue lo único, lo único que se llevaron, pero estos sí son dos muy buenas piezas, por si ustedes quieren, de Matchbox, ese también está bien, no me lo llevé, pero sí, la neta sí está muy bien, pero pues yo no, no me, no me lleno para mi colección, no me lleno, miren, pues aquí está algo de lo, de lo que es Matchbox, miren, el bocho, ya lo he mostrado, no quiero estar mostrando lo mismo siempre, pero, yo creo que estos me están corretiendo demasiado, señores, y miren, de este pack, lo que me late sí es el de correos, pero tengo que comprar todo el paquetón, señores, miren, todo el paquetón tengo que comprar, que trae carros muy chidos, pero yo tengo ya varios de esos carros, y la mera neta, pues no, miren el de John Wick, este lo tengo en Chase, en Chase tenemos ese John Wick, nos rayamos con ese Chase, y como escuchan, hay mucha gente, y no puedo grabar bien, así que, le vamos a cortar, le vamos a cortar, y pues, vámonos, que nos vamos, ya no hay nada más, no hay básicos, no hay premio, bueno, más que esto, pues ni modo, no las quieren, pues me las tengo que llevar yo, ¿qué le vamos a hacer? pues vámonos familia, en el siguiente tienda, a ver qué sale, y a ver qué más sale, a ver, pues familia coleccionista, échenle ganas a sus cacerías, de verdad familia, échenle ganas, miren nada más, lo que nos acabamos de encontrar, esta es la W, miren, otra serie, otra cacería exitosa familia, miren nada más, lo que nos acabamos de encontrar, señores, hay mucho, mucho material, y miren, Scooby-Doo, están los TV series, que se lo cotizado, miren, oigan, y nos los vamos, a llevar, porque son buenos cambios, no me regañen, ya se la sabe, ahorita la gas está bien cara, y a veces uno va a las tiendas, y no encuentras, y no encuentras, y cuando encuentres, tienes que aprovechar, el tiempo, las vueltas, que da, si no encuentras, allí está, miren, otra TV series, cacería exitosa familia, y pues ya se la saben, algunos van a hacer, para unos cambios, otros van a hacer en sorteos, porque lógica, si no agarro extras, si no agarro extras, pues de donde los voy a sacar, para sortear, para seguir sorteando, ya en el canal, llevamos como, cuatro, más o menos, cuatro sorteos, y eso que somos un canal chiquito, miren, estos de Batman, no me llaman mucho la atención, la verdad, estos de Batman, miren este, no me llaman mucho la atención, pero, ahí está, miren, esta es una serie, que está saliendo, y está todo señores, está todo, 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 todo señores, miren, chuladas, 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 miren, este es de Star Wars, también, este ya lo se había mostrado antes, pero miren, acá está también el Flash, chuladas, chuladas, señores, serie de Star Wars, estas las acaban de colgar, todo esto lo acaban de colgar, miren, pues nos acabamos de rayar familia, TV series, de todo, de todo, la verdad, miren, estos los voy a dejar, no me gustaron, la mera neta, y pienso que no, si me las llevo, no, no van a ser muy, este, muy buenos cambios, y estas están bien chidas, también, ya tengo una, no necesitamos más, y la verdad, no sé si se vayan a cotizar, estas mucho, pero, pues ahí está, miren, déjenme ver, ahorita más, más para acá, qué más hay, pues por lo menos, ya nos agarramos, esos TV series, miren, por acá había una serie, ahorita que entré, miren, miren, miren estos señores, miren estos señores, chuladas, chuladas, señores, estos son como Land Rovers, para que los veste, este tipo de piezas, miren, no sé si esté toda la serie completa, a ver, son, son cinco carros, a ver, este es uno, uno, estos son dos, este es tres, la amarilla son cuatro, y, a ver, cuál fue el que se llevaron aquí, no sé cuál se llevaron, dice el 67 Jeep, ok, son cuatro, aquí tenemos cuatro piezas, miren, una, dos, tres, cuatro, cuál sería la quinta, esta, miren, ahí está, con esta completamos la serie, ahí está, serie completita, señores, 1.97, yo no colecciono esto, pero, ah, no, esta es la misma, si, esto no, entonces no cuenta, pero falta un carrito, no identifico cuál es, miren, no identifico cuál es, pero, miren, acá está lleno de hardware, señores, lleno, 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 de hecho, voy a buscar algunos Mario, que mi hermano quiere, este, unos Mario, porque él tiene pista de carreras para mis sobrinos, entonces, este, voy a buscar unos Mario, por acá, miren, lleno, está lleno, señores, aunque hay mucha fantasía, sí, pero, pues, vamos a ver si sale algo, miren, todo, como está esto, lleno, señores, lleno, 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 voy a buscar otra que pare de grabar, voy a buscar los de Mario, en aquí hay más, a ver si hay de Mario por acá, pero, nos acabamos de rayar, familia, cacería exitosa el día de hoy, la mera neta, no me la esperaba, le pasamos a tres tiendas, miren aquí, borlas, déjenme checar ahí abajo, a ver qué hay, miren, a ver si alcanzan a ver ahí, y bueno, pura melcocha, familia, pura melcocha, a mí me gusta ese método, pero, pues, ahí está, cacería exitosa, esa familia, échenle ganas a sus cacerías, miren, todos los demás Xbox, todo esto, miren aquí, ah, miren, ya me lo pusieron aquí, como que aquí si ya me conviene comprar más esto, pero no es por el camioncito, déjenme animo, ahorita ya no puedo agarrar más, porque ya llevo lo premium, pero, pues, ahí está familia, échenle ganas, serie nueva, miren, y pues, ahí está, uno de los dos dolaritos, están muy bonitos, lástima que yo no colecciono esto, vamos a ver, perdón, pensé que era un chamaco, y es mi casa, pensé que ya me vení, pensé que era un niño, y ya viene aquí mi esposa, aquí, a ver qué onda, pero, hasta me espanto, pues, familia, échenle ganas, vamos a ver si hay algo más por acá, miren, esto es lo maestro, otra vez me hablaron de maestro, y me confundí con el matchbox, lo siento, de repente se me, de tanta cosa que uno anda viendo y buscando, se le va uno el avión, miren, pues ahí está, ya se la saben, ya agarramos lo que teníamos que agarrar, miren, todo lo de M2, para los amantes de M2, miren, chuladas, chuladas, chuladas señores, hay de todo, billetes, lo que hace falta, pues ahí está, miren, ah, miren, que no, ni lo voy a agarrar, no hagan eso familia, neta que, no hagan eso, se ve mal, miren este, se ve chido, miren, 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 de la Walmart de Car, señores, chulada, señores, nos rayamos el día de hoy, cacería exitosa, no hay más que decir, vámonos, que nos vamos, vienen aquí algo de Tomica, ven, pues vámonos familia, echenle ganas a las cacerías, Nissan GTR, Nissan GTR, y pues ya está, fuga, pues, vámonos, si, nos rayamos, nos rayamos, vámonos, vámonos, Gracias.